Preste mucha atención también a esta información que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con criaturas. Si que van al museo por primera vez, de Mañamina se recuerda, o Puska, o Ajicui, porque o Jota o Esamí por primera vez va a Epanomía, la Museo Luis Pupe es una actividad que ellos nunca van a olvidar. Y estas son las experiencias. La organización MAPA Abriendo Caminos llevó a cabo una expedición donde los niños estudiantes de la Escuela del Barrio San Francisco tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez un museo. MAPA es una organización sin fines de lucro que busca a través del arte generar aprendizaje en niños, estimular la creatividad, darles espacios seguros donde puedan expresarse, trabajar su autoestima, sentirse fuertes, sentirse líderes del cambio que se genera en la sociedad y orgullosos de sus ideas. Entonces trabajamos en estimularles, en trabajar su creatividad, en proteger esa creatividad desde un formato que busca que ellos conozcan referencias artísticas, artistas que cambiaron el mundo de alguna manera. Luego ellos se animen a crear por los ejemplos que vieron y después que nos compartan sus ideas por qué lo hacen. Estuvimos en el barrio San Francisco por primera vez con nuestro laboratorio de creatividad de manera 100% presencial, con más de 120 niños trabajando y estos niños cerrando el ciclo de aprendizaje que tuvimos en el laboratorio de creatividad vienen a descubrir por primera vez esa joya que tenemos en el país que preserva el arte y la cultura nacional, que es el Museo del Barro. Estamos sumamente felices de acompañarles en este proceso. Tanto los padres como los niños se mostraron realmente sorprendidos y muy contentos por tener esta oportunidad y por sobre todo por ese acercamiento con el arte. Es emocionante ver mucho arte, cómo se expresa, para mí es una buena experiencia para tener con mi hija también porque ella, para que conozca otras culturas, que no solo lo que muestra así por partecita ella sepa, sino que es lo que es más profundo. Y me emociona mucho porque esta oportunidad no se da dos veces, entonces hay que aprovechar. He visto muchas cosas novedades que no había visto antes y nos ayudó mucho en este proyecto de la Mapa que vino en el barrio también porque desarrollaba mucho talento. A mi hijo le gusta dibujar y pintar y esta vez hicieron bordado y todo lo que hicieron. Contame, ¿qué te pareció esta experiencia y el recorrido por el museo? Me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? A mí me pareció bien los retratos, las máscaras y me gustó todo. Me llamó mucho la atención las esculturas. Sin dudas esta ha sido una aventura única e inolvidable para estos chicos quienes gracias a esto desde muy temprana edad conocen, fomentan e impulsan la creatividad a través del arte. ¡Gracias!